¡Gol! 47 ¡Otra vez Jonas! No llegó a la primera Feboli Pero levantó la cabeza recogiendo ese balón lejos de la portería Y la puso al punto de penalti, para la volea de Jonas Que así marca el segundo del partido Marca Valencia Otra vez Jonas Valencia 2 Osas 1-0 Si, ya primero el pase interior de Oriol Romeo a Canales Ha sido una maravilla, no ha llegado a finalizar pero en la jugada siguiente, centro de Fegulí y la volea de Jonás es perfecta de ejecución, bajando el cuerpo, acomodando bien la pierna, golpeando, sin duda una...